Señora Presidenta, señores congresistas, hemos seguido con mucha atención este largo debate, porque viene desde hace mucho rato, y en especial la intervención del Presidente del Consejo de Ministros. Pero lo que él ha dicho no se sabe, Kikos, es lo principal. Por ejemplo, en la parte que somete a consulta, opinión del Congreso, habla del proyecto de ley 4186-2018. Proyecto de ley que modifica la ley orgánica de elecciones respecto al sistema electoral nacional. Y lo menciona casi de pasada, porque no ha dicho cuál es lo esencial de su propuesta. ¿Qué es lo esencial de su propuesta? ¿En qué consiste? Del punto de vista no solamente de las reglas, sino del sentido mismo de la representación. Habla del voto preferencial, y dice, la esencia de este proyecto radica en la eliminación del voto preferencial en las listas parlamentarias. Consideramos adicionalmente que parte también esencial de este proyecto es la alternancia y paridad de género. Lo cual no está mal, está bien, pero eso no es la esencia de este proyecto. La esencia de este proyecto está contenida, la menciona pero no la dice expresamente, en el proyecto de ley enviado que modifica la ley orgánica de elecciones respecto al sistema electoral nacional. No estamos discutiendo aquí principios generales abstractos. No estamos discutiendo acá fuera de un sistema electoral vigente y existente que ha originado entre otros este Congreso. Estamos discutiendo ante un sistema electoral vigente que se plantea que sea modificado. ¿Cuál es la modificación principal? La modificación principal es, si no se hubiese alcanzado la votación prevista en el artículo anterior para la votación presidencial, se procede a efectuar una segunda votación el quinto domingo después de la primera elección entre los dos candidatos que obtuvieron la votación más alta. Artículo 20. Las elecciones para congresistas se realizan el quinto domingo después de la primera elección para presidente y vicepresidente de la República conjuntamente con la segunda elección presidencial si lo hubiera. O sea, aquí el cambio esencial desde el punto de vista del régimen político es pasar a lo que en Europa es parte del sistema neoliberal que es un régimen en el cual se elige de acuerdo a las votaciones en doble cara. Esto es, van solamente dos opciones a la elección del Congreso. Se cierran dos opciones en la elección del Congreso. Una puede tener mayoría, otra minoría pero se cierran dos opciones. Los que pasan a segunda vuelta no son todos los que han participado. Pasan los que quedaron primero y segundo en la primera vuelta. Y en la segunda vuelta van dos opciones. ¿Eso qué lleva normalmente? Digamos, si estuviéramos normalmente en un sistema político donde el poder económico no tuviera ninguna importancia. Pero en el caso del Perú el poder económico es el que manda. Los grandes grupos económicos son los que dominan la política y el Estado en el Perú. Aquí lo conocen todos los que discuten la ley del presupuesto. Al final no le piden opinión al MEF sino el MEF consulta a los grupos económicos. Cualquier ley importante que tiene que ver con los grupos económicos los grupos económicos presionan, hablan, dicen son los que mandan en el país desde el punto de vista de la política efectiva. ¿Se imaginan ustedes un proceso de elección política en la cual pueden haber 50 partidos 10 partidos, 5 partidos pero va a una primera vuelta el que tiene más recursos, más apoyo o de repente más plata o más publicidad pasa. Y como además no está contenido acá las facilidades para que el financiamiento de la acción política de los partidos esté dada por el Estado no hay el hecho de que la presencia de los medios sea una cosa que garantice el Estado y sean campañas basadas en el espacio que da el Estado en los medios sino que las serán dadas por los amigos de los medios o sea por los dueños de los medios de comunicación por el poder económico ellos desde la primera parte de la campaña van a ir seleccionando quién gana y quién pierde quién pasa a segunda vuelta y luego ellos van a hacer lo que determinen a quién apoyan para una segunda vuelta al final ¿quién es el elector? ¿el pueblo? ¿los partidos políticos? ¿los que están organizados? ¿ahora que hemos vivido cerca? no es un tema para discutir en abstracto este es un tema luego de Lava Jato luego de Otebrecht luego del Club de los Constructores luego de esta inmensa mafia que ha existido en el país a nivel empresarial político y social que es lo que ha determinado contratos formas de contratar negocios participaciones y ha construido representaciones combinadas asustadas comprometidas y buscando protección judicial y policial en ese marco esta propuesta lo que hace es caracteriza de una nueva manera el régimen político pero no como no lo ha sido en toda su historia habríamos tenido momentos de dictaduras habríamos tenido momentos de autocracias la fujimorista fue una autocracia habríamos tenido momentos de dictaduras plebiscitarias o populistas habríamos tenido democracias populares en el sentido de respaldo popular amplio Belaúndi fue una de esas expresiones pero ahora ¿qué pasa si se concentra como lo característico principal de esta ley de esta elección? porque todas las otras cosas no son lo principal de esta elección electoral esto es lo que origina el núcleo del poder sin plata con plata dada por los privados sin recursos con recursos puestos por el Estado o por los amigos en el Estado se va a una segunda vuelta que es la que decide quién va a tener la ganancia política y todas las otras fuerzas están fuera de juego no tienen sentido no tienen importancia están dejadas de lado es para el nivel local se pierden lamentablemente no he escuchado una sola opinión en todo este debate sobre este punto como si no fuera el más importante aquí estamos yendo a perfeccionar el régimen neoliberal instaurado por el gran capital por los grandes grupos económicos que han instaurado un régimen neoliberal en las cuales las ganancias se concentran en ellos y la política o que le pida propina o la presionan o le hacen una contracampaña de los medios o a los gobernantes que quieren afectarlos le hacen contracampaña y no les permiten dictar medidas o ponen a sus cuadros a dirigir el MEF y el Banco Central de la Reserva o que los que lo dirigen son los hombres de los bancos son los hombres de las grandes empresas que han fracasado y que han llevado estos robos y latrocinos que hemos visto en el país bueno esos son los que van a decidir al final los recursos para la campaña política entonces lo que aparece como la gran novedad la gran novedad es una gran estafa este sistema este sistema en el cual se elige de esta forma entre dos y junto con esos dos se eligen al Parlamento esto es ahí recién se define quién está en el Parlamento si una lista lamentablemente su candidato no pasó a ser entre los dos ¿ustedes creen que va a estar en el Parlamento? más aún aquí dan la opción que de repente el que va en primera opción que tiene ya casi ganado ya casi le ganó al otro van de todas maneras a la segunda vuelta con casi un triunfo asegurado y por lo tanto eso es siempre una carrera de caballos ese sistema es antidemocrático ese sistema es prebendista ese sistema es de coima ese sistema es de todos los latrocinios que hemos vivido multiplicados por mil eso no es un sistema democrático es autocrático disfrazado democrático y eso se puede perennizar ciertamente si le va bien en la economía si logran robar bien si logran estar recursos y lo estamos viviendo ¿acaso no se está centralizando en la economía de los hidrocarburos? ¿no hay una empresa Energy Project que es la que Energy que es la que tiene prácticamente el control principal de los temas de hidrocarburos en el país? ¿no hay otra empresa que tiene el control principal de la hidroelectricidad? ¿no hay otra que quiera agarrar todo el negocio para la exportación del gas? ¿quiénes tienen los temas en la parte de minería? ¿unas cuantas empresas? ¿quiénes son los que disputan la ilusión de no pagar recursos al Estado? ¿unas cuantas empresas? tiempo adicional son un grupito de empresas las que van a manejar el sistema político es un sistema político donde no hay autonomía real de la democracia no hay instituciones democráticas sólidas por eso es que nosotros consideramos que tiene que ser modificado yo he estudiado otro régimen yo tengo un libro sobre el Estado mafioso que es el régimen de Fujimori y Montesinos que fundó autocracia tengo un libro sobre la crisis del régimen actual que es la crisis del régimen democrático que es la crisis que vivimos pero este proyecto de ley lo fundamental que tiene es instaurar un régimen disfrazado democrático pero autocrático y dictatorial por un largo plazo con los poderes actualmente vigentes en el Perú desde el punto de vista del poder económico rechazar esto es imprescindible rechazar esto no quiere decir que se acabe este gobierno quiere decir que no puede aprobar su proyecto de ley de esta envergadura en el país es acabar con la institucionalidad democrática es generar una fórmula aparentemente democrática pero absolutamente cerrada dedicada al poder económico para manejar la representación nacional y eso para concluir de la cabeza va a manejar luego la parte municipal va a manejar la parte regional y entonces nos vamos a encontrar con un régimen parecido al cual sería al de Bolsonaro no porque él es medio loco fascista no cree en eso al de Piñera de repente Piñera ya está haciendo una línea para ir desde Chile hasta Brasil construida por los por los chinos es el primero que tiene esta nueva tecnología china para comunicaciones se fue y ya puso su empresa ahí junto con los chinos para hacerla en toda América del Sur o sea Piñera es un empresario de ese estilo Piñera es el que para concluir pero en Chile por la tradición de Chile y por las cosas que hizo Allende en Chile la democracia se mantiene en los pueblos y en la vida institucional no ha desaparecido por más que de confianza inclusive sobre este punto aparentemente no está pidiendo confianza pero realmente es parte de la confianza fundamental porque es el núcleo fundamental de la propuesta yo creo que tenemos que rechazar la propuesta y tenemos que abrir en el país para concluir lograr una ley electoral que sea adecuada a las condiciones políticas que hemos reclamado todos en todas las fuerzas políticas más allá de nuestras discrepancias reclamamos que haya un Estado democrático que haya las posibilidades efectivas de elección libres que haya organización partidaria también libre que el financiamiento de los partidos sea un financiamiento puesto por el Estado no por los grandes grupos económicos que las campañas electorales sean campañas en la televisión que el Estado financie en la televisión pública y financie en la privada con espacios que hay en todo el mundo para concluir las elecciones primarias sean dadas en simultáneo para que no se peleen unos con otros cada uno va a las elecciones primarias eso es muy factible de hacer existe en buena parte de América Latina y del mundo no hacer eso y reducirlo a este sistema de un bipartidismo neoliberal manejado por los grupos económicos es una manera de liquidar la democracia en el país por eso el nuevo Perú se opone a este proyecto de ley y a otros más en otros estamos de acuerdo en la forma de escribir los partidos hay varias cosas que han mejorado pero no se puede aceptar esta fórmula de ahí que esperamos que el Congreso pueda rechazar de ahí que esperamos de ahí que esperamos de ahí que esperamos de ahí que esperamos